El Peñón, la neverita de Santander. Este municipio está centrado al sur del departamento de Santander en el núcleo de desarrollo provincial de Vélez. Por el sur con el municipio de Sucre, por el norte, oriente y occidente con el municipio de Bolívar. Tiene una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Su extensión 540 kilómetros cuadrados. Posee una temperatura que oscila entre 12 y 16 grados centígrados. El Peñón cuenta con 6.674 habitantes. Dista de Bucaramanga, 262 kilómetros. Está comprendido por 28 veredas. El municipio fue creado el 8 de febrero de 1993, mediante decreto 034. Dicho decreto fue amparado bajo las ordenanzas 018 de diciembre 10 del 90 y 022 de noviembre 17 de 1992. La vida jurídica de El Peñón comienza a partir del 11 de marzo de 1993. El Peñón es una población que da testimonio de la tenacidad y el empuje de sus habitantes. Siendo muestra de ello, el progreso alcanzado en tan solo 13 años de haber obtenido el título de municipio. Es cuna de hijos que aman la paz, el trabajo y el progreso, y que diariamente se dedican a extraer de sus ricas y productivas tierras el sustento para sus familias. Pero también los productos que generan divisas para el municipio. Los peñoneros cuentan con una excelente y variada agricultura, debido a que esta región ha sido bendecida con todos los climas. Permitiendo esto que en su suelo se cultiven hoy cacao, plátano, maíz, chuca. Pero que además se goce de una desarrollada ganadería, tanto bovina como equina. El municipio de El Peñón cuenta con una gran riqueza hídrica. Es considerado a nivel regional como un área estratégica de recarga hídrica para el departamento. Estas áreas son de cobertura vegetal, abundantes, características que permiten la infiltración y acumulación de agua. Se encuentra un hoyo formado por depresiones sin fondo, cuya profundidad es difícil de calcular. Pues si se lanza una piedra a este hueco, puede durar más de una hora en caer, emitiendo ruidos hasta que se pierde toda proyección sonora. La gran cuenca del Magdalena influye de forma vital y recíproca en el municipio. Se encuentran ríos y quebradas como la Quebrada Grande, Agua Blanca, La Sabaneta, Senderales, Mata de Plátano, entre otros. El Peñón es conocido como la Neverita de Santander. Es un municipio con un enorme potencial para el desarrollo turístico. Encontramos la Serranía de los Agataes, mirador paisajístico de los cerros de Sauruque, Panamá y El Cacho, alturas que se integran a incontables brutas. También encontramos las Lomas de la Cruz y Buenavista, las Cavernas del Neme, los Carracos, Miravalles, el Indio, entre otras. Los eventos culturales de El Peñón se limitan a la celebración de las fiestas del pueblo, y otros de carácter religioso, así como las tradicionales ferias que se cumplen en el mes de junio. El folclor es un saber popular que comprende diferentes costumbres, creencias, vestuario, comida, supersticiones y música popular. Allí encontramos dentro de sus productos típicos la arracacha con queso y el famoso plato de cuajada con miel. Otras de las tradiciones de este territorio son los llamados convites de compadres, que consisten en el intercambio de fuerzas físicas para la construcción de casas, caminos, engranaje de molinos, etc. Y después de estas faenas laborables se disfruta piquete con gallina, se toma guarapo y chicha, se canta y se baila guabina, se escuchan coplas, torbellinos, pasillos, se narran historias fantásticas de leyendas macabras que producen miedo y terror entre sí, se cuentan chistes y se hace remembranza de la época vivida por sus antecesores alrededor de una fogata hecha con leña.